Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre la Ucatólica vs San Pablo por los octavos de final, partido de ida de la Copa Sudamericana 2022. Los invito a suscribirse, activa la campanita y dale me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para la Católica empezará el encuentro queriendo afinar un poco su puntería para tratar de encontrar algunas situaciones de juego a favor que están en ellos aprovecharlas, para tratar de inclinar un poco la justicia a favor, para tener un poco más de ventaja en ellos, tratando de mostrar en el segundo tiempo algunas situaciones de juego favorable para obtener algún gol, para finalizar el partido tratando de cambiar las cosas para el partido de vuelta. Mientras que para el San Pablo empezará el encuentro queriendo mentalizarse en atacar casi todo el desarrollo del juego, para demostrar su buen juego, su buena distribución en la cancha, para dejar un poco el pasado atrás y demostrar que tiene una buena utilidad de juego y así poder terminar el encuentro, dejar las situaciones de juego que le impedían encontrar un otro gol para mejorarlos para el partido de vuelta, ya que en esta lectura de Tarot me estará indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro mazo de Tarot para tratar de confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 30 de junio de 2022. Partido de ida que se jugará en Chile. Bien, para la Católica empezará el encuentro trabajando mucho en su forma de juego para poder plasmarlo en este partido, queriendo tener mucha más fluidez en el juego y un buen equilibrio en la cancha, tanto en ataque como en defensa, para querer seguir continuando. Continuando con el buen equilibrio en el segundo tiempo y finalizar el encuentro, queriendo ver las cosas desde otra perspectiva y mejorarlas para el partido de vuelta. Mientras que para el San Pablo empezar el encuentro teniendo un buen acompañamiento entre sus jugadores, queriendo mantener su barco en cero y un buen equilibrio en la cancha, tener un poco más de fluidez en el juego en el segundo tiempo y ofrecer una buena imagen sólida en este encuentro, debido a que en esta lectura de Tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!